Buenos días. Soy José Luis Jiménez, soy doctor en Ingeniería por el MIT y ahora soy catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Soy uno de los investigadores más reconocidos en el mundo en mi campo de los aerosoles y, por ejemplo, me ha dado varios premios la NASA. También formo parte del grupo de los 239 científicos que han escrito la OMS sobre la transmisión del virus por el aire. Estamos trabajando con los principales líderes mundiales de transmisión de enfermedades, hablando con la OMS, con la CDC, con el doctor Fauci e informando al Congreso y Senado de Estados Unidos. Entonces, en este vídeo voy a explicar muy brevemente lo que nos dice la ciencia sobre las vías de contagio del coronavirus. Entonces, el virus se puede transmitir de tres maneras. La primera por superficies, por eso es muy importante seguir lavándose las manos con frecuencia. La segunda por las famosas gotas, que son bolitas grandes de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros, al hablar o al toser, y se comportan como proyectiles. E infectan si le aciertas a alguien en los ojos, en la nariz o en la boca. Si te dan en otro sitio, no pasa nada. Y si no le dan a nadie, se caen al suelo por su propio peso. Pero hay una tercera idea de contagio que es la más importante, que es por el aire mediante los aerosoles. Los aerosoles también son bolitas de saliva y de fluido respiratorio, que es el mismo material que las gotas. Pero son mucho más pequeños y se quedan flotando en el aire durante una o dos horas. Y no se infectan cuando los respiramos. Es como el humo. El humo es otro aerosol. Y cuando alguien exhala humo, no se cae al suelo, se queda flotando y luego lo podemos respirar y oler más tarde. Entonces, hay una evidencia abrumadora que la transmisión por el aire es muy importante. La revista científica Science lo acaba de publicar y es la revista más prestigiosa del mundo. Y lo ha publicado porque este era el consenso de los científicos que habían convocado las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que son las organizaciones científicas más prestigiosas del mundo. También lo ha reconocido la transmisión por el aire el doctor Fauci, la CDC de Estados Unidos, Angela Merkel en Alemania y su biólogo Christian Drosten y también el Reino Unido. Sin embargo, lamentablemente, la OMS y el Ministerio de Sanidad en España y los ministerios de América Latina, de momento, no han reconocido que la transmisión por el aire sea importante. Esto es un error muy grave y se debe a razones históricas. Están atascados en una ciencia del siglo XIX y la OMS, de momento, se ha mostrado incapaz de incorporar la evidencia científica del siglo XXI. Entonces, confío que estamos a tiempo de ver una corrección de la OMS que permita a la población protegerse mejor. La transmisión por el aire no nos tiene que dar miedo. El virus no ha cambiado. Lleva haciendo esto desde el principio. Al revés, es una cosa que nos tenemos que alegrar porque es muy útil. Nos podemos proteger de manera más inteligente y no contagiarnos sin saber por qué. Pero es urgente explicárselo a la gente para que se pueda proteger mejor del contagio. Sobre todo en países como en España, donde hay mucha densidad de población y pasamos mucho tiempo compartiendo el aire en sitios cerrados con poca ventilación, como en un bar, donde hay mucha gente sin mascarillas y así es fácil contagiarse. Y también puede haber muchas escuelas y algunas oficinas que tampoco tienen suficiente ventilación y también puede haber contagios. Entonces, concretamente, ¿qué podemos hacer para protegernos mejor? Pues hay que seguir con las mascarillas, la distancia y lavandos en las manos. Todas funcionan bien y hay que seguir con ello. Pero además tenemos que pensar que todo el mundo que nos cruzamos está exhalando humo y queremos respirar el menor humo posible porque así es como nos podemos contagiar. Entonces hay que hacer afuera todo lo que se pueda. Afuera, con distancia, con mascarillas, es muy difícil contagiarse. Pero cuidado, afuera, sin distancia, sin mascarillas, hay bastantes casos de contagio. Entonces hay que ajustarse bien la mascarilla y esto en España a veces veo que se hace mal. Y hay que evitar huecos entre la mascarilla y la cara, por ejemplo en la nariz o en los lados. Cuando vamos a interiores, pues hay que reducir cuánto tiempo pasamos y la cantidad de gente. Y hay que evitar entrar en sitios donde haya gente sin mascarilla. Y no dejar que te hable nadie que no lleva mascarilla. Tenemos que bajar el volumen porque al hablar más fuerte echamos más virus al aire. Y hay que ventilar. Y ventilar quiere decir que el aire de dentro que puede tener virus lo echamos afuera y entra aire de afuera adentro que no tiene virus. La forma más barata de ventilar es abrir las ventanas. Pero conviene además medir el CO2 con un aparato como este. Y así nos podemos asegurar que estamos ventilando lo suficiente y no pasar más frío del necesario. Si no se puede ventilar, pues no queda otra que filtrar. Filtrar es quitar el virus del aire. Se puede hacer con filtros EPA portátiles o un filtro más barato pegado a un ventilador. Todas estas medidas que he dicho están en el enlace de las preguntas frecuentes que está debajo del vídeo. Por último, quería decir que queda a la disposición del gobierno de España o gobiernos de otros países para ayudar en lo que sea útil. Espero que este vídeo les haya sido útil para protegerse mejor y les pido que me ayude a difundirlo para que más gente pueda protegerse del contagio. Y muchas gracias por escucharme.